La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 27 de marzo, sábado de la quinta semana de Cuaresma. Oramos por el eterno descanso de Diáfana Pujols, Eva Ovalle, Sonriente Pujols, Raúl Cristo Félix, Juan Irene Moreno, Cristino Muñoz, Cirilo Reyes y Catalino Brito. Para presidir la Eucaristía, nos acompaña el Padre Frank Rodríguez Cruz, del Seminario Redentor Ismater. De pie, por favor, para iniciar la Santa Misa. Señor de la Libertad Y esté el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada a cuaresma. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de participar de los sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo piedad, Cristo piedad, tú sabes mis culpas. Cristo piedad, oh Señor piedad, oh Señor piedad. Tú sabes mis culpas, oh Señor piedad. Oremos. Oh Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo, pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto nos mandas para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor, yo voy a recoger a los israelitas por las naciones a donde marcharon, voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches, y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos, y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos, y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna. Paptaré con ellos, los estableceré, los multiplicaré, y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, los rescató de una mano más fuerte, vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces, se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Vosotros no entendéis ni una palabra. No comprendéis que os conviene que muera uno por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por su propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado a que que el que se enterase de dónde estaba le avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Quizás ahora podamos entender lo que le dijo Abraham al rico Pulón cuando estaba en el Seol y quería que mandara a alguien, un muerto que resucite a su familia para que se salvara. Y que Abraham le dice, si no creen en Moisés y en los profetas, aunque vean un muerto resucitar, no creerán. Y esto es importante porque nosotros también, nosotros pensamos muchas veces, esto se da en el contexto de la resurrección de Lázaro, y nosotros pudiéramos pensar tantas veces que si yo estuviera ahí, si yo hubiese sido testigo de estas cosas, pues cómo no creer en la acción de Dios, cómo no convertirme. A veces anhelamos esta clase de espectáculos, de ver cosas, de ver signos, y para alimentar nuestra fe, pues esta gente lo vieron y no se convertían. ¿Por qué? Porque precisamente no han creído, como dice el mismo Señor, a Moisés y a los profetas. No han entendido la acción de Dios. Cuando nosotros no comprendemos el actuar de Dios en nuestras vidas, terminamos rechazando a Jesucristo. Y al rechazarlo, nos inventamos un Dios que sea a nuestro tamaño, a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque nos es incómoda la acción de Dios. Y de ahí vienen los pecados, de ahí viene la vanidad, de ahí vienen los pecados de la carne, la sexualidad, todo, todo, todo. Viene del rechazo de lo que Dios me está permitiendo y cómo lo está permitiendo. Y ellos dicen, aunque haga signos, no importa, hay que matarlo. Esto nos puede estar pasando a nosotros, por tanto, hermanos, ojalá que sepamos comprender la historia de salvación, que es en definitiva comprender a Moisés y a los profetas. La historia de salvación donde Dios se cuela en nuestra vida, donde Dios busca alcanzarnos, Jesucristo busca salvarnos para que podamos, en esta Eucaristía hoy, cuando digamos, levantemos el corazón, ciertamente lo tengo levantado porque doy gracias a Dios, esa acción de gracias, ¿no? Doy gracias a Dios porque veo que todo en mi vida lo ha hecho bien. Cuando uno llega a este, todo, todo, todo lo ha hecho bien, dice en otro evangelio. Y cuando uno llega a esta convicción, pues, vive en la santidad, que es para lo que hemos sido creados. Y de él, desde él, podemos amar al otro, podemos estar, ser recuperados para no andar dispersados con el corazón dividido, ¿no? Andamos divididos con el corazón una parte en el mundo y queremos servir a Dios y al mundo. Sin embargo, cuando podemos comprender lo que él hace, pues, podemos vivir la misa. Podemos decir, todo lo ha hecho bien. Y podemos entrar en el descanso y comulgar, comulgar con él. ¿Qué es comulgar? Estar de acuerdo con lo que el Señor me permite. Estar de acuerdo con la historia de salvación. Y eso me hace amar al otro tal y cual es. O sea, el corazón que está disperso, como decía la primera lectura, queda unido, queda hecho uno en Jesucristo y desde él podemos amar a los demás. Por tanto, que el Señor nos conceda vivir en la intimidad con él para poder vivir toda nuestra realidad, lo cotidiano que a veces nos sobrepasa desde su gracia. Que así sea. Amén. Pidamos, hermanos, por la Iglesia, por el mundo, por todos los gobernantes, por los que sufren, especialmente en este tiempo de dificultad, y por los que nos están en sus hogares y los que estamos aquí, para que el Señor, a través de esta Eucaristía, a todos nos conceda el anhelo de encontrarnos con él, de dejar que él haga Pascua en nuestra vida y nos lleve a vivir la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, de bondad, todas nuestras intenciones y aquellas que quedan en lo oculto de nuestros corazones. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Es transformado en cuerpo y sangre De nuestro Señor Amén. Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Es transformado en cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Oren hermanos Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios padre todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la avanza y gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Acepta Señor Las ofrendas de nuestro ayuno Acepta Para que nos purifiquen Nos hagan dignos de tu gracia Y nos conduzcan A los bienes eternos prometidos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecir tu nombre Padre rico en misericordia Ahora que En nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos de Cristo Maestro y modelo De la humanidad reconciliada En el amor Tu abres a la iglesia El camino de un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito y humillado Reavivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo Tus maravillas Por estos signos de salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos el canto De tu alabanza Santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra De tu gloria Rosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Y lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Reventí y te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Gloria a ti Señor Santo Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Bispo Francisco Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase de tu voluntad Que en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Nos damos fraternalmente La paz Ponte los que quita el pecado En el mundo En piedad De nosotros En piedad Ponte los que quita el pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad Donde, donde Dios Que quita el pecado Del mundo Danos la paz Hermanos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre Es el Señor Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre Es el Señor Su nombre Es el Señor Y pasa Hambre Y acaba Por la boca De tambiento Y muchos Y muchos Que lo ven Pasar Del algo Acaso Llega Llega Temprano Al templo Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre Es el Señor Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Con nosotros Con nosotros Está Su nombre Es el Señor Su nombre Es el Señor Y se soporta Y está Y está Su nombre Su nombre Es el Señor Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre Es el Señor Amén 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 Señor Te pedimos humildemente A tu majestad Que así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo a quienes nos siguen por la radio, la televisión, por nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Damos la bienvenida y las gracias al Padre Frank Rodríguez Cruz del Seminario Redentor Ismater por estar con nosotros en esta Eucaristía y la presencia de cada uno de ustedes. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa